Están en mis heridas, cambiaste lo que pensaba, sacaste lo que estupaba Es que no dejo de pensar en ti, desde que por primera vez te vi Mi vida ahora ya me sabe a ti Sigue siendo tú, cada mal de ser, es parte de mi ser Siempre yo amaré, sigue siendo tú, la única en mi vida Que cura mis heridas, mi luz, mi ser, mi vida Sigue siendo tú, sigue siendo tú Sigue siendo tú, sigue siendo tú Por la mañana en el desayuno, todo me sabe a ti Cuando respiro, cuando suspiro, todo me huele a ti Bajo la lluvia, luz de la luna, solo te siento a ti Solo te siento a ti Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón te abrilla Es que no dejo de pensar en ti, desde que por primera vez te vi No, sigue siendo tú, cada mal de ser, es parte de mi ser Siempre yo amaré, sigue siendo tú La única en mi vida, que cura mis heridas, mi luz, mi ser, mi vida Sigue siendo tú 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 Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Y es que no dejo de pensar en ti, desde que por primera vez te vi Mi vida ahora ya me sabe a ti Sigue siendo tú, cada amanecer, es parte de mi ser Yo siempre yo amaré, sigue siendo tú La única en mi vida, que cura mis heridas, mi luz, mi ser, mi vida Sigue siendo tú 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 Es que no dejo de pensar en ti, desde que por primera vez te vi